Fiesta de la tradición y campeonato rionegrino de jineteadas rumbo a Jesús María 2022 Y ahora sí, ahí está Mariano Viejo Nomás, no miras lo que es jornada En directo desde El Bolsón Vamos allá, a nuestra cordillera rionegrina Este sábado a las 16 y 30 y este domingo desde las 14 y 30 Una gran fiesta Por Canal 10 Qué lindo ver la poterada en la estancia la argentina ¡Gracias!